Hola amigos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar una deliciosa receta de platanitas en salsa pero antes que todo se me está ocurriendo algo no sé qué tal qué tal por qué no el pullover de jellies art qué les parece por qué no no es cierto yo tengo magia mis manos wow espectacular qué tal wow es muy lindo pero se me está ocurriendo una cosa más y por qué no un tapabocas jellies art ustedes qué creen oh dios mío guau precioso me encanta ustedes qué creen divino quiero agradecer a mis amigos miami t-shirt los ubica en el dolphin mall de miami espectacular chicos les quedó su arte su trabajo espectacular bueno ahora sí continuemos con el vídeo entonces vamos a preparar las platanitas en salsa y estos son los ingredientes ok amigos aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes para preparar nuestras platanitas en salsa bueno aquí ya está lavada nuestro tomate y nuestra cebolla entonces vamos a cortar un poco tamaño grandecito si se quiere porque porque lo vamos a pasar por la picadora le quitamos esta cosita que no se debe dejar en cuadritos muy bien esto va a quedar delicioso entonces lo vamos a pasar aquí en la picadora que ya previamente la tengo aquí lista echamos todo poco a poco uno a uno esto nos va a quedar rico vayan comentando abajo qué tal les va pareciendo esto qué tal cómo les pareció la camiseta qué tal y han hecho ustedes perdón señor camarógrafo necesito aquí mis condimentos los condimentos a su gusto le vamos a echar un poquito de color le vamos a echar sal ustedes saben que la salsa si toca echarles tenemos una cantidad generosa de sal yo le voy a agregar un poco de aceite a ver señor camarógrafo correcto un poquito gracias muy bien le agregamos este es sal sal azúcar no perdón sal color y aceite de oliva que es bastante saludable y muy bien vamos a picar esto en nuestra picadora ok entonces ya está bien picada el tomate la cebolla ya le hemos puesto nuestro condimento todo eso puede ser a su gusto ustedes le pueden poner más le pueden poner menos eso está al gusto de ustedes esto es simplemente una pequeña idea de lo que pueden preparar y quiero decir cuando lo preparen les propongo mándenme fotos y yo en mi página de instagram los voy a nombrar voy a me mandan fotos nos pasamos las fotos el nombre de cada persona que ha hecho las recetas que yo aquí les he indicado bueno por un lado está la salsa entonces vamos a poner nuestras pataconas mientras eso herve ok ok está esto vamos a o platanitas pataconas que otro nombre ustedes le dicen a esto ya está el aceite previamente caliente lo dejamos ahí que herva que se frite todo vamos a sacarlas esta ollita es fenomenal no te deja quemar y te frita todo lo que tú quieras es una maravilla ok vamos a echar otra ronda más de nuestros platanitos ok están super grandes ok perfecto ahí que están fritando ok ya están en su punto subámoslo un poco para que se vayan escurriendo mientras tanto lo vamos sacando una a una que rico delicioso les va a encantar comenten abajo que tal les pareció esta receta y recuerden amigos en suscribirse poner dedito arriba y compartir todos mis videos bueno muy bien vamos a echarle la salsa nuestra salsa que está rica guau espectacular espectacular muy bien esto es fenomenal ustedes le pueden agregar más cosas cuando lo preparen si le agregan más cosas cuéntenme me pueden mandar también recetas y aquí en el programa yo se los hago podríamos hacerse me está ocurriendo no sé hacer un concurso de recetas porque no algo así no es cierto ok ya está nuestro producto nuestra receta deliciosa ok entonces aquí está nuestro producto final muy bien quiero probar ay me muero por probar mmm espectacular muy rico y ustedes lo pueden acompañar con vino con un jugo con cualquier bebida y les queda formidable muy bien mis amigos entonces recuerden suscribirse poner dedito arriba activar la campanita para que youtube les notifique cuando subamos un nuevo video y compartir y recuerden este es el logo de Yelis Art también me consiguen en instagram como Yelis Yelis rayita abajo Art número 3 así me consigue en instagram muy bien y comenten comenten abajo bye bye se les quiere bye y 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 Gracias por ver el video.